¡Quieto! Suscríbete, que no te cuesta nada, y dale me gusta, que es gratis. Muy buenas amigos culés, ¿qué tal estamos? Vamos a escuchar esto. Inter, ¿tenés ganas? ¿Ya estás asienzo para arrancar? Tengo que ir a medir vacaciones y bueno, después ya arrancaremos otra vez. ¡Qué pocas ganas tiene Messi de jugar en el Inter de Miami! ¿Cómo se nota que el gran deseo del astro argentino era jugar en el club de sus amores nuestro querido Barça? Y es más que obvio que Messi, al que todavía no ha firmado aún con el Inter de Miami, ¡ojo! Messi aún no ha firmado, no está en el Barcelona por el tema del fair play. Pero cuidado, la situación está dando un giro de 180 grados y la historia puede cambiar. El Barça ya tiene varias ventas prácticamente cerradas y va a firmar con unos patrocinadores exactamente de Qatar por un valor de más de 300 millones de euros. Y eso naturalmente cambia totalmente la situación del fair play. Atención a esta noticia bomba de última hora. Una fuente deportiva de las más importantes a nivel mundial acaba de informar que Lionel Messi está pensando seriamente echar para atrás su acuerdo con el Inter de Miami. El Barça ya ha informado a Messi que la situación del fair play ha cambiado totalmente y el astro argentino está dispuesto a volver al Barcelona el próximo mes de julio si el club blaugrana le asegura que no va a haber ningún problema con su inscripción en la Liga. Sin lugar a dudas, esto sería la mejor noticia en la historia del Barcelona. Estaremos atentos a los acontecimientos, esto ha sido mi grandísima noticia de hoy amigos culés. No os olvidéis suscribirse a mi canal que no os cuesta nada, pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones. Muchas gracias, fuerza Barça por siempre, vamos a por todas y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo.